Un concepto que tienen que tener es que lo que uno, no sé si luego estará de acuerdo, pero lo que uno debe defender es el arco, ¿no? O sea, nosotros nos tienen que hacer un gol ahí, en el arco. Entonces, cuando uno tiene un espacio así, bastante amplio para jugar, lo que conviene es hablarse, cuando uno defiende debe cerrar, y cuando ataca debe abrir, porque eso crea espacio para poder jugar la pelota. Me parece que los azules atacaban y defendían igual, entonces para nosotros, que atacando Edson se cerraba bien, o paré junto con Vini ahí, Nico retrocedía, y más o menos con Vilar lo ayudábamos, y cuando él podía, nos ayudaba a Vilar, estábamos bastante cerca para defender, y para atacarnos abríamos, cosa que me parece los azules siguieron casi siempre yendo y viniendo por su lado, y entonces había mucho espacio entre ustedes más. La mayoría de los goles nuestros fueron de un lado al otro, pasarla por delante de todos, y que entre el que siga. Cuando uno juega este tipo de cosas, debe siempre tratar de achicar espacio para defender, lo más cerca de la puerta posible. Entonces, ¿para qué quiero a Javi acá si me tiene que hacer el gol allá? Este tipo de acá todavía tiene que hacer todo esto, entonces lo necesito 20 metros más cerrados, ¿no?, para que me pueda ayudar. Creo que eso fue bastante importante.